Ready, set, go man, go, I gotta gather our love, so I'm ready, 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 set, 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 I'm ready. Si escuchan el nombre de Richard Wayne Pennyman, sería uno más que llega a sus oídos, pero si le dicen que es Little Richard, les hablamos del padre del rock and roll. Richard nació en Macon, Georgia, el 5 de diciembre de 1932 y falleció en Nashville, Tennessee el pasado 9 de mayo. Cantante, compositor y pianista de Estados Unidos, considerado como uno de los pioneros más importantes del género y una figura influyente en la música y la cultura popular durante siete décadas. Su trabajo más famoso data de mediados de la década del 50, cuando su música dinámica y su carismático espectáculo sentaron las bases del rock and roll. No todos tocaban el piano de pie, con ritmo y velocidad, como acá con una de sus canciones convertidas en himno con el paso del tiempo, Long Tall Sally. Su música también jugó un papel clave en la formación de otros géneros musicales, como el soul y el punk, el rock y el hard rock. Influyó en numerosos cantantes y músicos de todos los géneros, desde el rock hasta el hip hop y el rhythm and blues. Quizás uno de sus más aventajados alumnos fue este chico blanco, con movimiento de cadera, Elvis Presley. Y también cuatro jovencitos ingleses de Liverpool, que lo admiraron y lo respetaron. Ni hablar de estos muchachos disfrazados, que marcaron también toda una época. Kiss. Esta es su canción de 1955. Fue incluida en el Registro Nacional de Grabación de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos en 2010, que declaró su vocalización única sobre el ritmo irresistible, que anunció una nueva era en la música. Lidl Richard ganó con su trabajo la entrada de primero en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1986. También fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores. Reconocido, pero no famoso mundialmente debido al color de su piel, como si lo fueron los chicos blancos Elvis o los Beatles, a quienes llamaron luego reyes. Richard nunca perdió su alegría por hacer lo que amó, cantar rock and roll. Así lo dijo en su última entrevista, hecha hace dos años. Lidl Richard entró ya al Salón de la Fama que le faltaba, al del cielo, en forma de piano. Lidl Richard tenemos, con más buenos días.